Hola gente, yo os traigo un nuevo vídeo de War and Order Al fin vuelve a estar activo el canal Y hoy os traigo un vídeo que creo que os va a gustar mucho Que es sobre la última actualización En la que se ha introducido el templo Un templo para la alianza Y además el Kingdom vs Kingdom Además dar un saludo a Movidark del Reino 152 Que además me preguntó esto mismo en un comentario Y bueno, vamos a darle Respuesta a este tipo de preguntas Vale, lo primero Vamos a entrar al mensaje que nos envía siempre El servidor, el juego Para ver las novedades que tiene la actualización Y aquí estamos ya entrando a mi ciudad Vale, aquí está cargándose Estoy, el móvil no quiere funcionar Me va un poquito mal ahí La conexión Igual también es problema de la batería que me pongo a grabar con muy poca batería Bueno, y vamos a ir a hacer Lo que os decía Vamos a ir a los mensajes Bueno, por aquí tengo uno sin leer, a estos no Vamos a ir a los mensajes, a estos tampoco Venga Vamos en el mensaje de la actualización A ver dónde está Creo que es este Vale, sí Vale, en el primer punto nos comentan que La invasión de reinos está activada Y lo primero que va a inactivarse va a ser en los cuatro primeros reinos Lo siguiente nos cuenta que los ángeles han convertido en una unidad flotante Y que no ocupará espacio en la marcha Esto lo he mirado y por ahora Los ángeles como tal siguen ocupando espacio en la marcha No sé si será que igual es un bug O se refieren a otro tipo de ángeles O no sé, tengo que todavía investigar un poquito Además dice que hay un nuevo edificio Que se llama Templo El nivel límite de nuestro soberano Se ha visto ampliado hasta el 60 Y a partir de esta actualización No podremos ver los reportes de batalla con el play Es decir, no podremos volver a reproducir las batallas que tenemos ya antiguas Y luego simplemente han hecho algunas modificaciones de optimizaciones Y varias optimizaciones Que eso, bueno, al fin y al cabo Pues no es optimizaciones que siempre vienen bien Pero que tampoco es nada Que llegamos del otro mundo Bueno, lo primero que vamos a hacer Vamos a hablar del Templo Alianza Edificios de Alianza Salón de Alianza Y aquí tenemos el Templo Para todos aquellos que todavía igual lo podáis dar en el Templo Primero que tenéis que hacer es construir el Templo Nosotros le hemos puesto Le puso Niem, una compañera de Alianza Y le puso por aquí Ahí está, muy bonito La verdad es que es un edificio que está chulo Me recuerda así a los dioses de Grecia y de Egipto Yo creo que se le da un aire Y luego sin embargo han llamado algo Valhalla Que es como ¿Por qué no hacéis más mezcla de culturas? Pero bueno Aquí luego en Alianza Abajo del todo tenemos el Templo de Alianza Vale, la primera ventana que tenemos es la de investigaciones Y es que este templo lo que nos permite es Investigar nuevas ciencias Vale, ¿qué ciencias tenemos? Primero tenemos una que Bueno, estas son un poco desordenadas, eh Que aumenta la velocidad de recolección Otra que aumenta la defensa de todos los soldados Se podría decir que Aumenta la defensa de todos los soldados Un lugar para convocar a todos los muertos Aumenta la duración en minutos Yo solo entiendo que ahora en el Valhalla Van a ir nuestros soldados muertos Bueno, luego os explico un poquito eso Y esto lo que hace es Pues igual En el Valhalla duran, yo que sé Tres horas Esto va a hacer que duren 90 minutos más en el Valhalla Es decir, que si te atacan por la noche Tú estás durmiendo Va a hacer que estén durante Una hora y media más en el Valhalla Vas a tener un mayor margen Para poder luego resucitarlos Fortalecer la vida Conversión de alma Aumenta la razón de conversión de almas en Valhalla Y esta es la otra duda que me surge Conversión de almas en Valhalla Igual se refería a estos ángeles Que iban a ser flotantes Y en lugar de resucitar las tropas Como tropas Se podría decir que resucitan como Almas o zombies O zombies igual No, vale Vamos a dejarlo en almas o ángeles Aunque ángeles no sé yo Pero bueno, sí Que se me va Eh, uh Lo peto Vale, siguiente es Eh, ¿no es donde reinicia la mina? Uh Es decir, que esto lo que hace es Eh, uh Espera, que se me peta el WhatsApp Eh, puede reiniciar el tipo de mina En el territorio Mejore para cambiar el tiempo de espera en horas Yo solo entiendo que lo que hace es Disminuir el tiempo de De las minas No sé, es que esto todavía es un poco así Que nadie sabe muy bien de qué va Aumenta el tiempo de reclutamiento Disminuye, perdón Aumenta la velocidad de marcha del ejército Y aumenta el poder de batalla De todas las unidades Es decir, que esto es lo que nos haría es dar Poder Entiendo que se refiere a ataque Entonces nos daría más ataque a todas las unidades Luego tenemos aquí el Valhalla Que el Valhalla es lo que os he comentado Que es, entiendo que esta es la parte Que en la actualización dice Que los ángeles Igual ponía almas Y yo le he ido ángeles Que es otra posibilidad Me voy a tener en cuenta Lo que yo creo que aquí es Se te muere De manjamanos 100.000 soldados Aquí te vendrían 10.000 Tendrías X tiempo Para convertirlos En almas Y eso Pues en vez de morirse Morirse Pasarían a ser almas ¿Esas almas son las que igual No ocupan marcha en el ejército? Pues no lo sé Porque todavía no me ha atacado Y no se ha muerto nadie Que podría hacerlo Es una opción Bueno, igual Un día esto está todavía A suciar unas poquillas tropas A ver si se mueren Se van al Valhalla O simplemente pierdo poder a lo loco Y lo último que tenemos aquí Es el rango de dotación Que simplemente nos dice Pues lo que ha donado Cada persona en la alianza Vale Y claro Lo importante de todo esto Es con qué podemos donar Porque si te os dais cuenta No son recursos Es un recurso nuevo y especial Que se llama Tarjeta de los deseos Y claro ¿Cómo se consigue esa tarjeta de los deseos? Que es realmente lo que nos importa Pues la tarjeta de los deseos Por ahora He descubierto dos formas Para conseguirlas Una es mediante las ruinas Aquí vamos a ir aquí Por ejemplo Aquí he hecho una ruina de nueve oleadas Y no me ha dado nada Sin embargo Si vamos para acá abajo Más abajo Más abajo Aquí tengo una nueve oleadas Que me dio por ejemplo Cuatro tarjetas de los deseos La conclusión a la que llego hablando Con varios compañeros de la alianza Es que esto es totalmente Alternativo ¿Alternativo? No, aleatorio Nos puede dar tarjetas Nos puede dar tarjetas Nos puede dar cuatro Nos puede dar dos Y esto acompañaron Que le han dado seis tarjetas Entonces esto Todavía no tengo muy claro Cómo va Yo pensaba que siempre te iban a dar Aunque fueran pocas También es posible Que era como la actualización Acaba de llegar Estén teniendo pequeños problemillas Y luego en el futuro Quieran que a todo el mundo Le lleguen Le den Haciendo ruinas Entonces es otra posibilidad Que habría que tener en cuenta No lo sé Es todo un poco Ahí todavía Misterioso Así que bueno Habrá que ver Y... Uh Creo que ahí me ha acercado mucho al micro Y esto Wow Bueno Centrándonos Esto es todo lo que se podría decir del templo Pero claro Además el templo tiene una cosa interesante Y es aquí Habilidades de alianza Claro Aquí miramos una Esta habilidad La habíamos visto La habíamos visto El Valhalla La fortaleza ¿Qué quiere decir esto? Esto Yo sobreentiendo Que puede haber de dos formas Que tú pagando con puntos de alianza Puedes activar habilidades Después de haberlas investigado O que tú con puntos de alianza Puedes activar habilidades Durante cierto tiempo Por aquí pone Duración Alas me acabo la batería Muy bonito Pone duración Entonces No sé hasta qué punto Lo que investiguemos Va a servir Para siempre Va a ser una actividad pasiva Que vamos a tener que activar Porque luego además pone Que solo podrán activar R4 O líder Entonces esto Creo que A ver si tenemos Desactivamos esta En poquito tiempo Y os puedo traer novedades Y la siguiente novedad importante Es El Reino contra reino Vale Básicamente eso Ahora se los puedo contar De las cosas De las que me he enterado Os voy a dejar abajo En la descripción El link de un vídeo Muy interesante Que me han pasado Que básicamente Cuenta un poco Cómo va a ser Lo de Reino versus reino Supongo que será Se lo habrán contado Los desarrolladores O algo Para tener esa información Bueno yo os voy a hacer Un pequeño resumen De todo lo que Venía ahí Vale básicamente Estoy buscando por aquí El castillo Pero por favor Básicamente El Reino contra reino Se va a dar Cada tres semanas Y es un Reino contra reino De un reino Contra un reino Básicamente La alianza que sea líder En ese momento Puede buscar A otro reino Para desafiarla Y entonces Se podrá atacar A ese reino ¿Qué implica Atacar a ese reino? Que no todo el reino Nuestro reino Pueda atacar Al reino Que se ha desafiado La alianza Que es En ese momento Reina Elige a otras dos alianzas Que la acompañan En la batalla Contra el otro reino Ya sé que esto Es un poco lío Pero básicamente Se podría decir Tu reino Desafía otro reino Y el rey De ese momento Elige otras dos alianzas Depende de como Este el reino Pues pueden ser Las tres alianzas top Puede ser que entre Y ya se lleven muy mal Y justo lo que haya sido rey Elija otras dos Con las que se lleven bien Que no tienen por qué Estar en el top Entonces eso es un poco Deja margen La pena es Que no va a poder Participar todo el reino Y luego aparte Igual que tú desafías A ti te pueden desafiar Entonces vas a tener Una que es ataque Y otra que es defensa Obviamente Si tú ganas En el otro reino Vas a tener Para poner Todos los plus Y todos los contras De ese reino Y si tú pierdes En tu reino Lo mismo Te quedas sin Todos esos beneficios Vale Lo interesante es Y esto es lo que Creo que he entendido Los castillos Se van a poder mover A toda esta zona ¿Vale? Y solo se va a poder Batallar Dentro de la zona oscura Por lo que tengo entendido Básicamente Tú te mueves A esta zona oscura Y no puedes atacar A la gente Que esté fuera De la zona oscura Obviamente Si es en tu reino Sí Pero si es cuando Vas al otro reino No vas a poder atacar A gente que esté Fuera de la zona oscura Eso hace que igual Si tú no quieres Meterte en la pelea O directamente Ni siquiera estás En las tres alianzas Que han sido elegidas Pues no te veas Repercutido Y digas Joder No puedo participar Y además vienen Y fumba fumba Me han zumbado Y me han robado todo Entonces en este sentido Está bien O simplemente igual La alianza top 3 Tiene alguna gente Todavía que es pequeñita O imagínate Que estás a punto De subir el castillo Pues igual no quieres Arriesgarte a irte ahí Con todo Y que te puedan saquear Porque esto no implica Solo atacar las torres Y el castillo No, no Pueden atacar Tu propio castillo Bueno Luego las torres Van a ser igual 10 puntos 15 puntos El que más puntos consiga Se llega a la corona Y luego No sé si hay algo Más interesante Ah, sí Otra cosa es que Solo van a poder participar En la batalla Los miembros Que lleven en la alianza 8 horas Es decir Tienes que estar en la alianza 8 horas antes De que empiece la batalla Todas estas cosas Que os cuento Se he sacado de un vídeo No sé hasta qué punto Son ciertas O no son ciertas De todos modos Cuando llegue a mi servidor Ya os traeré noticias Que sean 100% creíbles Y 100% Que os pueda decir Esto es 100% así Porque yo lo he vivido Creo que básicamente No se me olvida nada más De la alianza de los reinos La verdad es que todavía Tampoco hay mucha información La actualización Ha salido hace apenas dos días Entonces Todavía hay muchas cosas En el aire Se ha hablado mucho De que si Esto en realidad No es nada favorable Porque solo va a promover Que haya más batallas Y al fin y al cabo Que si los chinos No Los chinos si Nos van a destrozar Entonces pues Bueno Habrá que ver Que pasa Yo la verdad Es que si que estoy Un poco Si que estoy ilusionada Por ejemplo Me preocupa el hecho De Las tropas Van a morir todas Claro Luego igual Por eso han metido También lo del Valhalla Para que así Si te da una Jojo Pues por lo menos No digas Jeje No se si me entiendes Mucha gente a veces Deja el juego Porque Oye Tenía 900.000 soldados Me han hecho un batallón Justo estaba dormido Sin escudo Sin opciones de ponerme escudo Los de mi alianza Pues igual tampoco estaban conectados Y me han podido avisar Y Zas Todo Todo perdido Pues hombre Tienes la opción ahí De resucitar ese 10% Que estaría bien Que alguna ciencia Permitiera aumentar ese 10% Porque el 10% Seamos intereses Un poco Triste Entonces Bueno De todos modos Siempre os recomiendo Bueno os recomiendo No sé si alguna vez os lo he dicho Tener las enfermerías a tope No hay que confiarse nunca Esto es un juego de guerra Tú puedes estar dormido Y bien Y te cepillan Y ahí te has quedado Y todo lo que tú tengas De capacidad de enfermería Al fin y al cabo Es lo que Va a hacer que La leche que te lleves No sea tan grande Yo ahora mismo Mi objetivo es llegar a los 200.000 Estoy en 195.000 No está nada mal Depende del equipo que pongo Que quito Subo un poquito Bajo un poquito Pero bueno Y nada Creo que Solamente deciros Que ya estoy preparando Para subir Las aventuras de elite Que sé que he visto Algunos comentarios Que sé que me lo pedíais Gente que andaba atascada En la aventura 5 Supongo Que ya habréis avanzado De esa aventura Pero bueno Voy a ir subiendo todas Nosotros vamos ahora mismo Por la 9 No sé si lo intentaremos Este finde o no Oh ya sé lo que se me ha olvidado En el templo La segunda opción Para conseguir Las tarjetas de los deseos Son las aventuras de elite Todas las aventuras dan La nivel 1 Da solo 5 Y por ejemplo La nivel 9 Que estamos nosotros Da 13 Eso quiere decir Que cuanto más gente De tu alianza Se conecte a la aventura de elite Mucho más rápido Es a subir las ciencias Tú imagínate Que ganas 10 Tienes 50 500 en un día Eso es bastante Tener en cuenta Contando con que El más pequeño Cuesta 600 Entonces Creo que eso puede estar Bastante bien Y bueno Creo que ya sí Que no se me olvida nada Simplemente Os dejo el link Abajo del vídeo Que comenta un poco Todo lo del King vs King Sobre todo Daros las gracias A todos los suscriptores nuevos Que habéis ido uniendo A la comunidad A pesar de que El canal ha estado Un pelín inactivo Solo deciros Que espero volver a subir vídeos Todas las semanas Ya estoy más libre De la uni Ya he terminado exámenes Y todo Así que ahora ya al fin Voy a poder dedicar más tiempo A hacer vídeos Y sobre todo Nada Muchas gracias a todos Y os recuerdo Que ahora en Youtube Han puesto una campanita Así que si le dais a la campanita Vais a recibir notificaciones Cuando de forma milagrosa Suba un vídeo Y nada Muchas gracias por ver el vídeo Espero que os guste mucho Y nos vemos pronto chicos